Muchos de nosotros nos habremos despertado leyendo en las redes sociales la carta que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, le envió al presidente de la República donde dice temer por su vida ante una serie de amenazas públicas que ha recibido por parte de imputados del caso Odebrecht. En una misiva enviada al presidente de la República, Luis Abinader, el ex procurador, dijo que tanto Ángel Rondón como Víctor Díaz Rúa han dicho abiertamente y en medios de comunicación su intención de agredirlo y hasta de asesinarlo. Dice, pongo en su conocimiento la grave situación que atenta contra mi vida y la de mi familia, ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal, indicó Rodríguez. En este sentido recordó que Rondón fue sometido a la justicia durante su ejercicio como procurador general en el periodo 2016-2020. Además de Rondón, dijo que también es de alta preocupación las constantes amenazas de agresión física por parte de Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien en fecha 8 de febrero de 2021, frente a numerosos periodistas, expresó su intención de agresión física en cualquier momento próximo. Argumentó que no se habría expresado de esta manera si se tratara de ciudadanos sin historial criminal delictivo. Oigan, que, vamos a ver, dicho de otra forma, que se está expresando así porque estas personas son criminales con historiales delictivos. Bueno, en este sentido recordó que ambos imputados son de interés de Estados Unidos. En el caso de Rondón dijo que las autoridades estadounidenses han manifestado su interés formalmente en detenerlo y lo colocaron dentro de un listado de crimen canales sancionados bajo la ley del Global Manistic. Exacto, sí. Siendo el segundo en la lista por sus acusaciones de escandalosos actos criminales. Mientras que Díaz Rúa también es de altísimo interés para los Estados Unidos de América por los graves hechos cometidos contra el eradio en el marco del caso de Brecht y las contundentes evidencias en su contar. Ambos casos, señor presidente, delicados por sí mismos, aumenta su gravedad al haber sido realizado a través de medios de comunicación o directamente a periodistas en plazas públicas, convirtiéndolos en actos de amenaza de orden público sin haber intervenido a la fecha las autoridades de forma alguna, puntualizó Rodríguez. Presumió que ambos imputados son personas protegidas y preservadas por las autoridades que velan por su impunidad o que incluso están dispuestos a colaborar en eventuales actos criminales. Por otro lado, indicó que dirige la carta con la denuncia hacia el presidente luego de que la procuradora general actual presentó formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas en el caso de Odebrecht. El señor Víctor Díaz Rúa le respondió a Yanailán que, por mi parte, duerme tranquilo, esperaré la justicia que le tocará. Cuando uno tiene muchas maldades y actos de corrupción y eres un cobarde, es lógico tener miedo. Pero no de mí. No es mi estilo. No perseguí ni le hice daño a nadie para quitarles contratos. Por mi parte, duerme tranquilo, esperaré la justicia que le tocará, posteó el ex tesorero del PLD en Twitter. Bueno, pues esta es la carta. Puede tener muchísimas lecturas. La lectura quizá la más simple sea la de solicitar lo que le solicita, pues protección y atención ante este tipo de denuncias y puede haber otro tipo de lecturas que me gustaría que conversásemos. Vamos a darle la bienvenida, antes de nada, a nuestra queridísima compañera Doña Miralba. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Pinky, qué bueno es recibirte. Qué bueno que ya estás bien. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, relativamente. Si me escuchan toser en determinado momento, pero la verdad que son las pequeñas secuelas que esperamos que desaparezcan pronto. Y saludamos también entonces a Francisco Guillén, que está por aquí con nosotros para comentar del tema. Hola, buenas tardes, Francisco. Muchas gracias, Pinky. Muy buenas tardes a todos. Hola, Miralba, qué gusto verte. Y qué bueno saber, Pinky, que estás ya mucho mejor y estás incorporado nuevamente al espacio. Los extrañé muchísimo la semana pasada, que no estuve con nosotros. Ah, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Miralba, dime, qué opinas de esta carta, que es con la carta que nos despertamos hoy prácticamente todos. Mira, pues esa carta, como conversábamos en un espacio virtual que compartimos tú y yo, para mí es una carta, más que nada, con un fuerte corte político. Siento que si él se siente aludido en su seguridad, en la de su familia, está como cualquier ciudadano en el derecho de expresarlo. Y de hecho, públicamente se suele hacer precisamente para resguardarse más. Efectivamente. Hay personas que han dicho que él no ha debido enviarle esta carta al presidente, que ha tenido que hacerlo las autoridades competentes. Pero yo también quiero recalcar que, si bien es cierto que hay autoridades competentes para tomar una denuncia de este tipo, no estamos hablando de cualquier tipo de persona, ni el denunciante, ni los denunciados. Estamos hablando de un ex procurador general de la República. Estamos hablando de empresarios de alto calibre, como Ángel Rondón. Estamos hablando de exministros y de dirigentes políticos, como el caso de Víctor Díaz Rúa. O sea que yo no creo que esto se deba manejar como una simple querella en un cuartel de la Policía Nacional. Me parece que no, que no aplica. Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que son más peligrosos en este aspecto? Yo creo que, particularmente creo que no, aunque está en todo su derecho de hacer la denuncia, que César el Abusador, por ejemplo. ¿Cómo así? A ver. Sí, 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 sí. Por ejemplo, Jean Elan manda una carta solicitándola al presidente o manifestándole su preocupación por este tipo de declaraciones que ha hecho, pero también él procesó a una persona como César el Abusador. Empezó toda una investigación que considero que a lo mejor es una persona un poco más peligrosa y quizá con muchísimos más motivos. Pero ese ya está en manos de los Estados Unidos y hay otro tipo de rigor al tratar ese tipo de cosas. ¿Tú crees? Creo que también, de hecho, la carta a la que envía Jean Elan está copiada al Departamento de Estado de los Estados Unidos y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, que él también quiere... ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué copiar? Esa es una de las cosas que más me llamó la atención. Para que se den por enterados. Pero es que ellos no tienen ningún tipo, supuestamente, de injerencia. ¿Qué le está buscando? ¿Que los proteja? A ver. Que los Estados Unidos protejan a... Que los Estados Unidos esté al tanto de lo que está pasando. Recuerda que él tuvo varias reuniones con embajadores norteamericanos, que él viajó a Estados Unidos por instancias del gobierno americano y que dentro de uno de los listados del Departamento de Justicia de Estados Unidos hay uno de los implicados a los que él alude. Está bien, pero yo eso todo lo puedo entender. Está dentro de sus funciones como ex procurador, o estaba dentro de sus funciones como ex procurador, pero no comprendo. Es como que de repente a ti mañana te amenace cuatro o cinco urbanos y tú quieras comunicarle por cualquier motivo a la Embajada de Israel. Pero ¿y César el abuso? No. Por eso, por eso. Yo quiero que me expliquen la importancia de las líneas en donde Jan Alain hace de conocimiento y llama la atención de las autoridades americanas. O sea, ¿qué busca? Porque las autoridades americanas han llevado muy de cerca el caso de Brecht. Pero también es cierto, y lo seguirán llevando, porque ahora le toca, pero en otro gobierno. Mi pregunta... Claro. Yo no niego la injerencia que puedan tener en un caso de interés mutuo un país como los Estados Unidos. Eso no lo niego. Lo que me llama la atención es que un ex procurador quiera interceder ante los Estados Unidos para que alguien o el presidente de este país, porque mira quién está poniendo en copia. Es como diciendo... Bueno, si el presidente no me hace caso, ustedes que están por encima de todo y son los todopoderosos por encima de esto, pues lo hago de su público conocimiento. A mí me parece que si ya tú le escribes al presidente de la República, sobra la copia a los Estados Unidos. Es mi visión como muy, muy, muy particular en todo esto. Es como querer desmeritar el estatus que puede tener. Nuestro presidente, en este caso, que es a quien le dirige la misiva, para tomar cualquier tipo de acción de precaución hacia él. Si tú estás aludiendo a los Estados Unidos, es como... Miren, si no me prestan atención o no me ayudan o no sé qué, sepan ustedes que yo la pedí. No sé. Muy buenas tardes, don Roberto Cavada. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Roberto, estábamos hablando de la carta de Jan Alain y analizando las líneas donde él hace alusión a los Estados Unidos, que a mí me llamó muchísimo la atención, porque entiendo, y es lo que estábamos hablando ahora, que cualquier país que tenga interés en algún caso en común, como el de nosotros, es válido. Pero una cosa es tener interés en el caso y otra, una carta de solicitud a nuestro presidente, manifestándole una preocupación que también puedo verla válida. No sé si sería el presidente u otra persona. Está bien, cada uno le dirige las cartas a quien le da la gana, pero el hecho de dirigirla al presidente y copiar a los Estados Unidos es como decir, bueno, yo le mando la carta a nuestro presidente, pero se la mando también a ustedes porque no confío mucho. ¿Entiendes? Es como cuando tú mandas en copia a alguien, para que ustedes sepan, por si acaso, por si el presidente no me hace caso. Eso no es como dejar al presidente como, no sé, es pedirle una cosa y por otro lado decir, no confío. Bueno, hay que ver. Yo creo que el ex procurador ha hecho, bueno, uso ahora de este recurso un poco para mover un poquito el ajetrés político. Alguien decía hoy que, bueno, se hizo bien, se hizo mal, si era una payasada, si no la era. Yanhalay puede gustarle a muchos, puede no gustarle jamás, pero nadie piense que es un niño vitongo que no sabe lo que hace, que es un muchacho demandado y que hace las cosas porque se levantó hoy y le mandó la carta al presidente. Yo creo que detrás de todo eso, incluyendo el dirigirla a Estados Unidos, hay muchísimos, muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. Una, bueno, quizás lo más elemental, ya llevan un año dándome con todo. Bueno, déjame yo poner una rayita al tigre para que sepan que estoy acá, que no soy una cucaracha vieja que está ahí, sino que también tengo mis cosas que decir ante los comentarios que han hecho, bueno, la propia dirección de la Procuraduría en este momento, que desde el primer momento, de alguna manera u otra, con razón o sin razón, se ha dedicado a cuestionar el trabajo de Yanhalay como procurador, que si dejó tantos expedientes, que si estos expedientes estaban aquí, allá y acuyá y los recogieron todos porque estaban engavetados, que si una serie de opiniones y de cosas que a toda persona de alguna manera le pueden tocar y sobre todo de cara al expediente de Odebrecht, donde, de alguna manera, nadie ha salido, nadie ha salido a defender el expediente. Yo no lo hago tampoco porque tampoco conozco todas las intríngulis que si no se tradujo aquella vez, ¿recuerdan aquello? Si no se tradujo, que si se entregó de una manera, que si faltó esto, que si no hay pruebas suficientes, que si se hizo a la carrera, sobre todo porque ha sido un expediente muy mediatizado, muy mediatizado, muy expuesto, tanto por los acusados o imputados que hasta Mediaturz han hecho a los medios para hablar en torno a su posición respecto al expediente. Y, bueno, el Ministerio Público ha hecho lo que le ha tocado porque donde hay que hablar es delante de un juez. En eso estamos de acuerdo. Ahora, él casi al final, casi al final, recuerda que este expediente o las dos personas que supuestamente le han agredido verbalmente o lo han amenazado de muerte o le han dicho que le van a dar dos trompadas en la esquina, si se lo encuentran, forman parte de un expediente que instrumentó el Ministerio Público, y así se lo hace saber al presidente, que al final sigue siendo por constitución el jefe de Miriam Germán.